Hola, hola, bienvenidos a Mondo Cane, el podcast de Facundo Batocchio. Hoy, en el capítulo 11, me gustaría charlar de una temática que es bastante popular en el área del desarrollo interno de tu personalidad y de las creencias que uno puede tener sobre sí mismo, pero que es poco hablado en la educación, que es poco hablado en el desarrollo como seres humanos de los adolescentes y de los niños. Quizás no es hablado en forma sistemática, no es hablado en forma de objetivos, y se comenta más que nada como pequeños consejos de sabiduría y al pasar o anecdóticamente es comentado por los padres a sus hijos. Pero creo que la educación debería enfocar más sus esfuerzos en esta temática. Obviamente si leyeron el título del video ya se habrán dado cuenta de qué carajo estoy hablando, y es el lenguaje corporal y su importancia a la hora de desarrollarnos como personas. Todo el mundo ama enfocarse en la cuestión verbal, en el texto. Qué decir, cómo decirlo, las perfectas respuestas a los chistes, a los comentarios, inclusive a los testeos que se hacen constantemente entre personas para ver el carácter y la personalidad. Pero, por lo general, está bastante subestimado e ignorado el valor del lenguaje corporal para demostrar tu valor como ser humano y para construir tu confianza. Hay una plétora de libros y cursos sobre el lenguaje corporal. Algunos de ellos son buenos, algunos de ellos son superficiales, otros son excelentes. Abajo en la descripción les voy a dejar mis dos libros favoritos sobre el tema. Y ustedes son libres de buscar cursos o más videos sobre el tema. La verdad, cada quien es libre de informarse por donde le plazca. Como director y como escritor enfocado en el arte dramático, Puedo decir que las expresiones verbales no son tan especiales como sus contrapartes físicas. Las sutilezas del movimiento, la posición y la tonalidad expresan más que el texto en sí. Cuando se habla de subtexto, se lo suele relacionar con el texto por razones bastante obvias. Pero ese subtexto también se puede encontrar en las expresiones físicas, en el lenguaje corporal que los actores expresan en la obra, en las escenas. Y que a veces no se haya diagramado en los guiones. O sea, la mayoría del tiempo no está programado en los guiones. Sino que se logra dar con él a través de los ensayos, o en el mismo día del rodaje, o en las charlas con los actores, a la hora de desarrollar las acciones dramáticas. En la realización audiovisual y en el trabajo dramático de teatro, es todo un área de estudio por sí misma. Y obviamente, dirigir y actuar son dos sujetos, dos temas que pueden ser aprendidos y practicados, pero están más allá del objetivo de este video. Quizás en los próximos episodios decida cubrir lo básico de la dirección y de la actuación que hay que saber para empezar a practicar y expandir el conocimiento sobre esos temas, si están interesados en eso. Pero los beneficios de incorporar expresiones fuertes a través del lenguaje corporal se pueden aplicar a tu vida y... Es una forma eficiente de construir tu confianza si todavía estás trabajando en tu actitud interna. Tu lenguaje corporal es altamente indicativo de tu estado mental interno y dice un montón sobre vos. De hecho, dice mucho más de lo que las palabras jamás podrán. De esta forma vos podés optimizar tu lenguaje corporal y con el tiempo reprogramar tus patrones de pensamiento, tu forma de pensar y quién sos a la hora de comunicarte mucho más con el mundo exterior sin expresar una simple palabra. Dada esta breve introducción paso a enumerar tres pequeños arreglos del lenguaje corporal que podés incorporar a tu vida y deberías incorporarlos ahora mismo y practicarlos esta semana y mejorarlos, no es algo... Son inmediatos a la hora de la aplicación pero al principio vas a estar consciente de ellos. Con el tiempo van a empezar a formar parte de vos. El primer arreglo o el primer sutileza corporal que podés incorporar es ralentizar un poco las cosas. Bajar un cambio ¿Alguna vez estuvieron frente a la presencia de una persona que está constantemente moviéndose, agitando los brazos, las piernas, como en un estado de impaciencia total o que parece acelerado, atolondrado, hasta se podría decir atolondrado como si la presión y la paranoia fueran un estado constante de su vida. Mi mayor consejo para ese tipo de persona sería Bajar un cambio Bajar un cambio apurarse y chocarse con los movimientos diarios en la vida expresan una falta de control incrementa esa sensación de apuro de atolondramiento en tu propia mente tu mente contagia se contagia de tu cuerpo tu mente copia y y si estás constantemente agitando los brazos las piernas y en un estado como de presión y paranoia y de aceleramiento entonces tu mente va a contagiarse de ese lenguaje corporal y va a sentir la ansiedad y una sensación de frenetismo en tu día a día que lanza como un efecto dominó de digamos debilidad mental y física la forma práctica de aplicar este consejo este consejo es hacer tus movimientos más intencionados y agraciados más elegantes es practicar una forma gracil de expresarte físicamente si vas a usar tus manos que la mayoría de nosotros si somos parientes o hijos de inmigrantes italianos tenemos el movimiento de manos ya incorporado trata de poner cierta firmeza en los gestos como para acentuar un punto y no constantes movimientos agitados o esa especie de agitación en los pies constante de alguien que está en un estado de impaciencia absoluto hace tus movimientos más elegantes e intencionados y la mente va a copiar esto también vuelve al hecho de hablar no estés en un apuro por expresar todo lo que querés decir en un solo respiro no estés apurado creo que también esto vuelve a la parte de la paciencia y la persistencia cualquier cosa que hagas tomate el tiempo para hacerlo y acá es donde viene la parte más mental la parte de la mentalidad para aplicar este consejo ese consejo ese consejo tómalo tómalo firme acepta con firmeza ese consejo porque es realmente voluminoso tus reacciones demuestran control demuestran control confianza y equilibrio siempre y cuando entiendas que vos controlas el tiempo y el espacio tomate el tiempo de relajar tus acciones del día a día y si es necesario podés tratar de ser un perezoso y empezar a hacer algunas acciones a 120 fotogramas por segundo para exagerar un poco la sensación de relajar la realidad es que vas a empezar a sentirte más presente y a disfrutar las cosas que haces vas a ver cómo moverte más lento te va a dar un pequeño empuje de confianza y de seguridad para incrementar tu aura de confianza siempre con propósito y con momentum siempre con propósito y con empuje pero intencionado y equilibrado eso con respecto a la velocidad de los movimientos otro consejo que te puedo dar es mantene fijo los ojos mantene fija la mirada tus ojos son realmente la ventana a tu estado mental interno y si estás constantemente moviendo las pupilas de lado a lado básicamente estás indicando toda la ansiedad la inseguridad y la debilidad que está por dentro y no es que por dentro es así sino que el lenguaje corporal contagia lo que está adentro por qué miras para todos lados como si te estuviera por aparecer un tigre dientes de sable a comerte a comerte tenés que acordarte vos estás en control de tu tiempo y de tu espacio actúa de acuerdo a esa idea pensá que sabes todo lo que va a pasar y conoces todo lo que está alrededor tuyo y que tenés el control y todo lo que hagas es a propósito pensá que todo lo que está alrededor tuyo y todo lo que te rodea es para cumplir tu propósito que conoces lo que va a pasar cómo va a pasar y al ser así por qué estarías nervioso o paranoico cuando caminas cuando hablas trata de mantener una mirada fija no sin pestañear obviamente no seas Hannibal Lecter pero trata de los ojos mantenerlos enfocados en un punto sin agitarlos de lado a lado porque eso transmite ansiedad y paranoia no sólo a la persona con la que te estás comunicando sino al estado interno tuyo y cuando te estés comunicando con alguien por favor miralo a los ojos conectá con ellos en un nivel profundo no muevas tus ojos no muevas tus ojos como si fueran una máquina de pinball y cuando cambies ese punto fijo donde estás mirando no lo hagas apurado tómate tu tiempo que ya sabes vos controlas el tiempo y el espacio y el tercer punto y último de este episodio con respecto al lenguaje corporal tiene que ver con dónde posicionar los ojos y la cabeza la barbilla en un estado neutral o por encima de lo que normalmente lo pondrías nunca por debajo un estado neutral básicamente es alinear la mirada con donde tu cuerpo y tu pecho van también podés levantarlo y exagerarlo como para sentirte un poco más elevado y lleno de confianza pero no es necesario si vos miras para abajo al caminar, al hablar, al comunicarte ya sea con tus ojos o con tu cabeza te contagia un poco la tristeza o la falta de autoestima, la debilidad y otras cosas que no te gusta contagiar a vos mismo probalo ahora mismo parate, mirate al espejo y mantené la barbilla y los ojos a una altura neutral o más exagerado de lo que normalmente lo harías para que te vayas acostumbrando a esa mirada por ejemplo, probá caminar con tu cabeza elevadísima como si acabaras de sacarte un 10 en el examen más difícil del año y después caminá con la cabeza mirando abajo deprimido y fíjate cómo te sentís qué sensaciones se contagian en tu estado interno para poder entrenarte mentalmente con esto podés pretender que tenés un pedazo de madera atado a tu cuello justo debajo de tu barbilla que básicamente previene que tu cara, que tu testa baje debajo del nivel neutral pensá que tenés pegado un cuchillo un cuchillo que va de tu pecho hasta justo debajo de tu barbilla y si bajás te vas a lastimar imagínate eso por un par de días y te vas a dar cuenta cómo naturalmente empezás a elevar la mirada visualizar esa situación creo que te va a ayudar mucho más que forzarte a recordar mantener la cabeza arriba, mantener la cabeza arriba, mantener la cabeza arriba o pensá que sos, no sé cíclope de los X-Men y que si bajás los ojos vas a desintegrar a un pendejito que está mirándote desde abajo y entonces nunca bajés los ojos y mantenerlo a nivel neutral o por arriba inclusive cuando trabajás en la computadora cuando mirás una película o navegás por internet en tu celular recomendaría que sostengas tu teléfono en frente tuyo en vez de debajo en tu regazo esa es una táctica express para mejorar un poco la postura también igual lo mejor que podés hacer es dejar de mensajear tanto pero bueno, cada uno con su laburo, ¿no? creo que esa táctica de mantener la cabeza neutral es la mejor de todas porque la postura se te va a empezar a alinear desde tu cabeza, tu cuello, tu barbilla el tronco y las piernas creo que estos tres consejos son básicos y es bueno practicarlos diariamente con consistencia, obviamente para poder acostumbrarse a un lenguaje corporal más más estimativo a un lenguaje corporal más a un lenguaje corporal más confianzudo, si se quiere con más autoestima y que quede claro y que quede claro el lenguaje corporal es una materia amplia inabarcable en un solo episodio de un podcast posiblemente esté haciendo dos episodios más en los próximos días pero cosas básicas y fundamentales son las que avanzan el aprendizaje y cambian las cosas no grandes cambios los pequeños hábitos son los que construyen el éxito y estos tres que acabo de compartir son los puedes incorporar hoy los puedes empezar a practicar y de a poco con el tiempo vas a ver una mejora así que bueno cuéntenme después en los comentarios qué tipo de cuestiones piensan ustedes a la hora de mejorar el lenguaje corporal si alguna vez pensaron esto si alguna vez leyeron un libro o hicieron algún curso no olviden suscribirse y bueno espero que lo hayan disfrutado damos por concluido el episodio de hoy Mondokane sea por terminado y ahora me retiro que me espera un riquísimo asado chau chau chau